Eliminando Países de Oceanía, temporada 4 completa con sus 5 partes. Antes de nada quería saludar a estos suscriptores que me lo pidieron. Bueno ahora si, comencemos con el video. En serio tuve que ser yo el primero. Por lo menos aquí estoy a salvo. No lo creo XD. Yo soy Samoa. No no no, yo soy Samoa. Yo si que soy Samoa. A un área que nunca me harías algo así. Lo siento Nueva Zelanda, pero así son las reglas, nunca te olvidaré. Por fin llegó este día. Territorio gratis. Haces la púa. Dios, todavía más islas. Nueva Caledonia, vete del territorio de Nueva Zelanda. Sol te pasa por haber conquistado a la real Samoa XD. Buen acuerdo. Bueno Palau, ¿estás disfrutando de tu nuevo territorio? Sí, me encanta. Me alegro mucho. Bueno Miguel, que tengas un feliz día. Espero que aquí no me vea nadie. Yo nunca quise que esto pasara. Pues lamentablemente, pasó. Ay no, no puede ser posible. Sí que lo es XD. Espera un momento invadí a mi hermano. Bueno, Nauru, ya llegó tu hora. No puede ser, todo fue culpa del modo espectador. No puede ser, todo fue culpa del modo espectador. Salomón, ¿te gustan mis canguros? Más territorio. Por fin voy a participar. Espero que aquí no me encuentre. Ay es Vanuatu. Bueno, nadie me invadirá, no tengo a nadie cerca. Me parece que te olvidaste de alguien XD. Bueno Tonga, nos vemos en la próxima. Fiii, fuiste el último británico celeste. Esto sí que es ser grande. Bueno, Islas Cook, quedaste en el cuarto puesto. Tú con el tercer puesto XD. Guam, ¿estás listo para ver al ganador? Sí. Me quedaré con ese trozo de la Antártida. Pero ya nos vemos en la próxima. Gracias.